Yo soy pobre para ti, tú eres grande para mí Eso dicen por ahí, los que no saben vivir Yo no tengo sino que, ver al cielo y luego a ti Oh sí, ven a mí El querer que siento aquí, dentro de mi corazón Es algo tan grande que, no lo puedo contener Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más Oh sí, ven a mí Oh mi vida, oh mi cielo, oh mi amor, mi corazón Yo quisiera verte ya, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh El querer que siento aquí, dentro de mi corazón Es algo tan grande que, no lo puedo contener Yo quisiera verte ya, aunque fuera una vez más Oh sí, ven a mí Oh sí, Diana 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 Oh sí, Diana